Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, manifestó que las recién aperturadas comisarías de la mujer no están dando la atención a como debe ser a las víctimas de violencia. Está una joven que denunció donde ella fue agredida y que no hicieron nada con su atención, no están dando la atención que realmente tienen que darle a la población como son en estos casos de violencia. Vemos también cómo hay sinnúmeros de muchachas en las calles en este periodo del año donde han sido violadas en las calles por motorizado y gente que las han interceptado. Y tampoco hay un seguimiento a esas denuncias donde las jóvenes y mujeres estamos arriesgando la vida en la calle. Hoy en día los han aumentado, por ejemplo, los femicidios frustrados están en aumento, las violaciones en las calles están en aumento. Y esto es parte también de una desconfianza que existe en esas aperturas de las comisarías donde no hemos visto un funcionamiento positivo hacia esta problemática de violencia que estamos viviendo las mujeres. Flores agrega que en lo que va de este año se contabilizan 11 femicidios. Esto que nos está ocurriendo en este año sobresale los tres hijos que mataron a su mamá. Y esto nos dice cómo está la violencia machista tanto en los hogares como en el ámbito público. Miramos también que el ámbito privado es la mayor inseguridad de las mujeres. Y en lo que son los femicidios frustrados, llevamos 15 femicidios frustrados. De estos femicidios también nos impacta que hay 5, de estos 11 femicidios, 5 prófugos, que eso nos suman a lo que es la impunidad. En este mes de las mujeres nosotros seguiremos exigiendo justicia, ni una más y que la impunidad no puede seguir aumentando, no más impunidad. Noticias 12, Darlene Tellez.